¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a una receta más. Hoy les vuelvo a traer un clásico de la repostería. Una de esas recetas populares que todo el mundo conoce. Hoy amigos les voy a enseñar a preparar un brownie de chocolate amargo. Con un toque de piña y nueces. Así que si quieren aprender cómo hacer este rico brownie de chocolate amargo con un toque de piña y nueces, ¡acompáñenme! Vamos a empezar preparando el molde para el brownie. De preferencia usaremos un molde cuadrado, ya que es la forma más popular que el brownie suele tener. Vamos a empezar engrasando muy bien el molde. De preferencia les recomiendo que utilicen manteca vegetal. Tiene un sabor neutro y es muy fácil de aplicarla. Esta vez, en lugar de enharinar el molde, vamos a colocarle cocoa amargo. Con las manos, una servilleta o una brocha vamos a engrasar muy bien el molde, procurando que no quede espacio sin engrasar. Vamos a utilizar cocoa amargo en lugar de harina, porque no queremos que al desmoldarlo este quede con residuos de harina. Ya que eso haría que le quedaran ciertos parches de color blanco y eso no se vería bien. Por eso, vamos a utilizar cocoa amarga. Cuando tengamos ya todo el molde muy bien engrasado, vamos a colocar un poco de la cocoa y procuraremos cubrir muy bien todo el molde con ella. Al igual que lo haríamos con harina. Cuando ya lo tengamos todo cubierto, vamos a sacudirlo para quitarle el exceso de cocoa. Y el molde está listo. Ahora empezaremos a hacer el brownie. Vamos a poner en un bowl la mantequilla, de preferencia que esta no esté muy fría, para que sea más fácil de derretirla. Y le agregaremos el azúcar. Para esta receta yo voy a utilizar chocolate dulce alemán, con un porcentaje de cacao del 48%. Procuren utilizar el chocolate de mejor calidad que encuentren. Como pueden notar, al ser un chocolate dulce, esta tableta posee un buen porcentaje de brillo. Entre más calidad tenga el chocolate que vamos a usar, el brownie quedará con mejor sabor, textura y color. Y como podrán notar, al ser un chocolate dulce, esto se derrite con más facilidad. También vamos a utilizar la misma cantidad de chocolate amargo. Este chocolate es 100% cacao, y no contiene ningún porcentaje de azúcar. Y como se puede notar, el chocolate es de un color más pálido y no tiene tanto brillo. Y no se derrite con tanta facilidad. Vamos a ponerlo también en el bowl, y lo llevaremos todo esto a baño María. Vamos a poner el recipiente sobre una olla con agua caliente. Algo muy importante, el agua no debe de tocar nunca el recipiente, ya que si lo hace podemos llegar a quemar el chocolate. Y también el agua nunca debe de estar hirviendo, simplemente debe de estar caliente. Le recomiendo que esto lo muevan constantemente y nunca lo descuiden. Ya que si el calor llega a ser demasiado, el chocolate puede llegar a quemarse y el sabor ya no sería el mismo. Esto solo requerirá de un poco de paciencia. Y veremos como en un par de minutos la mantequilla empezará a derretirse. Al paso de unos minutos ya veremos como la mantequilla y el chocolate empiezan a derretirse. Si mientras hacemos esto notamos que el agua quiere empezar a hervir, lo ideal será apagar el fuego. Esperar unos minutos a que la temperatura baje y luego volver a encenderla. También es muy importante que el vapor nunca esté en contacto con el chocolate, ya que si le llega a caer agua, este puede llegar a cortarse y la preparación ya no funcionaría. Cuando ya todo empiece a derretirse es importante moverlo para distribuir el calor. Cuando ya lo tengamos en este punto incluso podemos apagar el fuego y esperar a que el chocolate se termine de derretir con el calor acumulado. Veremos como en este punto la mezcla ha tomado ya un color bastante oscuro y hay que moverlo hasta obtener una consistencia líquida y sin grumos. En cuanto ya tenga esta consistencia lo retiraremos del baño maría. Ahora lo que deberemos de hacer será esperar solo un poco a que la temperatura baje antes de agregar el resto de ingredientes. Pasados unos minutos agregaremos la sal, esta hará realzar el sabor del chocolate. Y ahora sí empezaremos a integrar los huevos de uno en uno. Esto lo pueden hacer con una batidora o con el batidor manual, como ustedes lo prefieran. Al integrar el primer huevo puede llegar a verse como si la preparación se hubiera cortado. Esto es normal, ya que estamos integrando la clara y esta es un medio líquido y su porcentaje de agua es mayor. Pero al seguir integrando el resto veremos como la preparación vuelve a tomar una consistencia uniforme. Debemos de ir integrando muy bien los huevos para evitar que quede algún tipo de residuo. Al terminar de integrar todos, la consistencia y la apariencia se parecerá mucho a un chocolate cobertura. Debe de verse con un buen brillo y sin ningún tipo de grumos. Ahora ya podemos integrar los ingredientes secos. Siempre utilizando un colador, empezaremos integrando el polvo para hornear y un poco de la harina. Pueden integrarla con una paleta de goma o con el mismo batidor. Terminamos de integrar el resto de harina y mezclamos todo muy bien. En cuanto tengamos toda la harina integrada, ahora agregaremos la piña. Vamos a utilizar piña confitada o deshidratada. La que consigan le quedará bien. Y esta la vamos a cortar en cuadritos. O incluso la pueden conseguir ya de esta forma. No le pondremos piña natural porque esta contiene demasiado líquido y arruinaría el brownie. Y también le pondremos nueces. Las pueden agregar enteras o un poco quebradas. Si no les gustan o son alérgicos a ellas, simplemente las pueden omitir o reemplazarlas por el fruto seco que prefieran. Mezclamos con una paleta de goma y esto está listo. Y ahora pasaremos la masa al molde que ya habíamos preparado anteriormente. Emparejamos un poco la masa y sacudimos un poquito el molde. Este brownie se horneará a 370 grados por 30 minutos. Al sacarlo del horno lo dejaremos enfriar por unos 10 minutos. Antes de desmoldarlo lo que yo le haré será quitarle la panza o excedente que sobresale del molde. Ya que la parte que usaré será la parte de abajo. Con un cuchillo de sierra que en mi caso es del mismo tamaño que el molde, iré retirando lo que sobra del brownie. Coloco el cuchillo pegado al molde y empiezo a cortar. De esta manera no cortaré más y el corte quedará recto. Al cortarlo notaremos la humedad del brownie. Ahora de preferencia sobre una rejilla vamos a desmoldarlo. Con mucho cuidado daremos la vuelta y lo colocaremos sobre la rejilla. Como el molde que estoy utilizando no es muy grande, puedo desmoldarlo con las manos. Pero si ustedes lo hacen con un molde más grande, les recomiendo que usen un plato para desmoldarlo. Al darle la vuelta notaremos como gracias a que le hemos colocado coco al molde, este no queda con ningún tipo de mancha blanca de harina. Ahora para decorarlo lo que haremos será llevarlo al congelador. Esto será solo mientras hacemos su cobertura. Ya que necesitamos que esté muy frío para colocársela. Para hacer la cobertura pondremos en un recipiente de metal o vidrio el chocolate. Este tiene que ser chocolate cobertura para que funcione mejor. Pero si no consiguen pueden usar un chocolate dulce o semidulce. A este le agregaremos mantequilla, esto es para que la cobertura quede suave. También le agregaremos jarabe de maíz. Si no consiguen pueden usar miel. Esto nos ayudará a que tome brillo y corra con más facilidad. Y por último un poco de licor, esto es para eliminar algún tipo de burbuja. Y ahora todo esto lo vamos a llevar a baño maría igual que el brownie. Necesitamos una olla con agua que debe de estar caliente, pero no hirviendo, para evitar que nos queme el chocolate. Esto lo vamos a estar mezclando para ayudar al chocolate que se derrita más fácil. Conforme esto empiece a tomar temperatura se empezará a derretir. Veremos cómo empieza a tomar bastante brillo. Cuando notemos que ya ha tomado temperatura podemos apagar el fuego y dejar que el chocolate se termine de derretir con el calor acumulado en la olla. Al derretirse todo notaremos que está muy oscuro, con un buen brillo y bastante ligero. Una vez esté todo listo lo retiramos. Como pueden notar en este punto el ganache está muy líquido. Así que hay que esperar a que baje su temperatura para poderlo usar. Esta ganache tiene mucho brillo. Si lo utilizan para cubrir una mousse, en este punto pueden utilizarla. Como yo quiero que la cobertura quede firme, tengo que esperar a que esto enfríe un poco más, hasta notar que ya no está tan líquido. Este tipo de coberturas las pueden usar para pasteles, donas, helados, gelatinas, mousses, en fin, para muchas cosas. Ya será el gusto de cada quien que tan líquido o espeso lo quieran utilizar. Después de un par de minutos y de estarlo moviendo, esto ya ha empezado a tomar un poco de espesor. Así que ya casi está listo para poderlo usar. Cuando utilizamos este tipo de ganache debemos de recordar que siempre a lo que se lo vamos a poner debe de estar muy frío o incluso congelado. Aquí el brownie ya ha enfriado bastante, no está congelado, pero sí bastante frío. Esto ayudará a que el ganache se quede donde lo ponemos, ya que si el brownie o pastel estuviera caliente, el ganache se derretiría y se caería. Ahora que el ganache ya tiene una buena consistencia, lo ponemos todo por encima y con una espátula o una cuchara lo iremos acomodando en toda la superficie. En mi caso yo lo quise poner así de espeso, pero esto queda siempre a gusto de cada quien. Y ahora antes de que el ganache seque por completo, le colocaré por encima más nueces y piña confitada. Y para decorarlo le he puesto un poco de azúcar glas. Una vez listo lo pasamos al plato de presentación y para darle un toque final, le he puesto por encima un par de tréboles. Esta es una hoja silvestre muy fácil de conseguir y que es totalmente comestible. Solo hay que desinfectarla ligeramente y pueden comerse sin ningún problema. Y ahora sí, nuestro brownie de chocolate amargo está listo. Lo podemos acompañar de un cappuccino, una taza de café o una buena ración de helado de vainilla. Ideal para compartirlo con la familia y amigos. Y bueno amigos, como se pudieron dar cuenta, hacer un brownie es algo muy fácil. No requiere de muchos pasos, no requiere de muchos ingredientes y el resultado es delicioso. Si les gusta el chocolate amargo como a mí, esto les va a encantar. El brownie queda con un color súper oscuro, con un olor muy fuerte a chocolate y se ve delicioso. Pero como ya saben amigos, la parte más importante de todo es probarla. Así que vamos a cortar este brownie para ver cómo se ve por dentro y a ver cómo sabe. Y ahora sí vamos a cortar nuestro brownie. Les recomiendo siempre que el cuchillo esté ligeramente húmedo para que sea más fácil cortarlo. Y lo vamos a cortar de la manera popular que es en cuadritos. Vamos a tomar uno de los pedacitos. No queda seco, queda húmedo y con un color increíble chocolate. Y la piña le pone ese toque dulce extra que le va a llevar muy bien, ya que lo estamos haciendo con chocolate amargo. Perfecto. Ahora vamos a probarlo. Este brownie queda delicioso amigos. A gusto personal, el brownie no me gusta que quede tan chicloso. Lo prefiero así, que siempre esté húmedo, pero con ese toque un poco suelto. Y la nuez le pone ese toque crocante que ya saben que me gusta. Y la piña le pone un toque dulce extra. Definitivamente lo tienen que hacer en su casa. Y me tienen que contar qué les pareció. Y bueno amigos, como ya saben, si esta receta les gustó, háganmelo saber con una manita arriba. Si quieren aprender a hacer más recetas como esta y otras muy diferentes, no se olviden de suscribirse al canal. En la caja de comentarios pueden dejarme dudas, sugerencias, preguntas, críticas, lo que quieran, que yo con gusto lo estoy leyendo todo. Así que amigos, hasta una próxima receta. Bye. Chau. 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 Chau.